¡Suscríbete al canal! En los vídeos editados, para nada, me encantan, ¿vale? Creo que Yoz es un trabajo magnífico, pero quiero comparar el desempeño de los vídeos que voy a subir este mes Que van a ser un tantito diferentes a los del mes pasado y en los del mes anterior Y compararlos con los vídeos editados, ¿vale? Y encargarle a Yoz otras cosas, otro tipo de edición, ¿vale? Así que veréis más vídeos de forma regular con las miniaturas de Fran, que son una putísima pasada Y volveremos también un poquito a la toma de contacto de las primeras impresiones grabando aquí, de tú a tú Y al final de mes, pues, quiero comparar un poco los resultados y en abril ver cómo seguimos enfocando el canal, ¿vale? Pues ya sabéis que estos meses estoy haciendo ciertos cambios Y estoy volcándome de lleno en el canal secundario, en el de OnlyRocklikes Que si os interesan los rocklikes, os recomiendo mucho ese canal, lo tienes en la descripción, ¿vale? Estamos subiendo tres vídeos al día en ese canal Que si a Isaac, que si el Deep Rock Galactic Survivor, el Balatro también lo voy a subir ahí Series, está guapísimo, ¿vale? Os recomiendo mucho ese canal Por otro lado, quiero seguir agradeciendo a mis mecenas de Patreon Os mando un beso por seguir, por continuar con ese apoyo Maravilloso Si te interesa el tema de Patreon, que hay merchandising y todo, también lo tienes abajo Si quieres hacerte miembro del canal, también En fin, todo eso Y a todos los que venís a Twitch, cada día Un like Un besito Y bueno, dicho todo esto Gracias por acompañarme Gracias por compartir este día conmigo Gracias por seguir viéndome Bienvenidos a Balatro, ¿vale? Vamos a jugar un buen rato Voy a quitar esto de aquí, por cierto Joder, qué mal me preparo las cosas Voy a quitar esto de aquí Qué mal me preparo las cosas Vamos a jugar un buen rato a Balatro Me apetece darle caña Esto va a ser una especie de vídeos de primeras impresiones Con un poquito más en profundidad Una mezcla entre ambos, ¿vale? Porque me gustaría jugar hora, hora y media O incluso dos horas algunos vídeos Y verlos más a fondo Más que esas primeras media hora de toma de contacto Uy, ¿y esto? Si le hago mucho click, ¿pasa algo? Bueno, ¿qué es Balatro? Chicos, es un roguelike de póker ¿Cómo funciona? Ahora te lo explico Vamos a jugar con la baraja nueva Hay un montón de barajas Que vendrían a ser los personajes del juego Empezamos con la baraja roja y la azul, si no me equivoco, ¿no? Ah, bueno, la baraja roja No he desbloqueado la otra ¿Vale? O sea, hay un montón de barajas distintas Las barajas son los personajes Lo pongo entre comillas porque No hay personajes, son cartas Eh, pozo blanco es la dificultad básica Y hay desafíos también, rollo Isaac Partida con códigos Todos los desbloqueos y descubrimientos inhabilitados Ah, vale, una zit Zit Una zit ¿No? Una semilla Entonces, ¿qué estáis viendo aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La siega es como el enemigo a batir ¿Vale? Tenemos que hacer 300 fichas El objetivo es llegar a estas fichas que te marcan aquí 300 en este caso ¿Cómo? Tenemos 4 manos, 4 jugadas que tenemos que hacer Y tenemos también 4 descartes Cada carta y cada combinación ¿Vale? Por ejemplo, la carta más alta Te da 5 fichas multiplicado por 1 Es muy poco ¿Vale? La pareja, 10 fichas por 2 Más las fichas que utilices O sea, el rey da X fichas El 9 da X fichas Etcétera, ¿vale? Dobles parejas ¿Sabéis cómo va, no? O sea, el... La jerarquía del póker es la misma aquí Es calidad de color es lo mejor El póker, el full, el color, etcétera, etcétera, etcétera Y cuanto mejor sea tu mano Más puntúas Y si llegas a los 300 puntos del primer boss Ganas Entonces, puedes omitir el combate A cambio de una recompensa Que es esta Sujeta más 3 cartas en la mano En la ronda siguiente Sujetar me imagino que es que la guardas Pero Si omites Pierdes la recompensa ¿Vale? Y el dinero es importante para ir a la tienda Me he ido al menú Porque quería bajar el volumen Y al volver He desbloqueado una cosa Como Dean, desbloqueado Ok Los Jokers Los Jokers son las reliquias De Slay the Spire ¿Vale? Tú los conservas en tu... En tu posesión Y te dan ciertos beneficios Por ejemplo Este es el Joker Que te da un multiplicador De 25% Por cada ciega Omitida En esta partida Hostia Esto es muy bueno ¿Eh? Contiene una partida guardada En el menú principal Eso es muy bueno O sea Si yo ahora le doy a omitir Obtendré un multiplicador Aquí De 0,25% Bueno De 0,25 Joder Por cada omisión Ganas un multiplicador Joder No es malo Lo que pasa es que no lo tengo ¿Vale? Habría que compararlo Vale Vamos a darle caña Ronda 1 Ok Lo dicho Tenemos que llegar a 300 fichas ¿Cómo lo hacemos? Pues ¿Qué tenemos en la mano? En la mano no tenemos una puta mierda No tenemos ni escalera Ni parejas Solo tenemos carta más alta Si jugamos carta más alta Sería 5 por 1 Más las 11 fichas Que dan las de picas ¿Entendéis? Sería 16 puntos No me sirve Entonces ¿Qué podemos hacer? Podemos buscar un descarte Podemos buscar alguna escalera Nos faltaría una K y una J Podríamos hacer esto Bueno Aquí también nos faltaría Un 3 O sea Esto es complicado Si quito el 9 El 10 y la Q Voy a dejar las ¿Vale? La J Voy a jugar la pareja 10 por 2 Más 5 Más 5 ¿Vale? 20 por 2 40 puntos He perdido un descarte ¿Vale? Y he perdido una mano Tienes 4 manos Para poder ganar la partida Los descartes puedes llegar a 0 No pasa nada Pero si la mano llega a 0 Y no llegas aquí A 300 Pierdes ¿Vale? Uh, tenemos pareja de ases Vamos a jugarlo Es que no tenemos otra cosa ¿Sabes? Puedes jugar hasta 5 cartas Evidentemente Podríamos hacer una cosa Descartamos todo esto A ver, ¿qué pasa? Dobles parejas Más 11 Más 11 Más 10 Más 10 ¡Pum! 100 y pico, ¿no? 124 Vale Nos faltan 140 Para ganar la partida En dos manos 6, 7, 8 Nos faltaría un 9 Si hacemos esto ¡No! Le he dado a jugar En lugar de descartar 28 Pues aquí deberíamos Buscar desesperadamente Un 5 O una J Con dobles parejas No llegamos, ¿verdad? Buscamos ese 5 O esa J ¿Tenemos color? No Hostia, pues lo veo muy complicado esto Creo que no gano de ninguna manera Solo tengo parejas aquí Por ejemplo Si yo juego esto ahora Parejas, ¿vale? Vamos a perder No va a llegar a 300 ¿Entendéis? ¿Entendéis la movida? Vale Segundo Parece que alguien es un chiste ¡Cállate la boca! Partida nueva Vale, hagámoslo un poquito mejor Vamos a jugarla El juego es un vicio, ¿eh? Es un vicio Tenemos un trío aquí De hecho tenemos un full Y dobles parejas Mira, tenemos un trío Que es 30 por 3 Es mejor El trío es mejor Que a dobles parejas Vamos a jugar el trío Buen puntaje Oh, tenemos un full Tenemos un full Por cierto, esto Los Las diferentes Manos Se pueden subir de nivel ¿Vale? Si suben de nivel Mejoras un multiplicador Y las fichas que obtienes También Eso mola bastante Son las ciegas Los vales no sé muy bien Que son Vamos a jugar esto Un full Creo que con esto Ganamos la partida ya Se, de sobra Vamos De sobra Rompemos esto Toma Ok Completado Y te dan recompensas En función de las manos restantes ¿Vale? Y también había más Tipos de recompensas aquí No lo llevo La tienda Tenemos 9 monedas Voucher Todas las cartas Y paquetes en la tienda 25% menos Vale, no me llega Más 4 multis Por cada carta jugada Con el corazón Ah, perdón Con el palo de corazón Cuando anota Vamos a llevarnos el comodín Vale Gana 3 dólares Por cada as que descarte Es la categoría que cambia En cada ronda Y podremos llevarnos Un de esto Esto es un pack de arcanos Un pack de arcano Venga, va Vamos a abrirlo Una carta arcana Una carta arcana Genera un beneficio En función de tus cartas Creo que la marcas O algo así Genera hasta 2 cartas De tarot al azar Carta de acero Mejora una carta Seleccionada A carta de acero O carta de vidrio A ver Multiplicador de 1,5 Mientras esta carta Esté en tu mano Multi por 2 Y 1 en 4 Probabilidad de destruir La carta Hostias O sea Combinate una carta de vidrio Y cada vez que la juegas Tienes un multiplicador por 2 Pero hay un 25% De posibilidades De que la carta se destruya Voy a jugar esto La carta de acero Multi mientras esté en mi mano Yo creo que mientras esté en mi mano Lo mejor es tener una carta baja ¿No? Por ejemplo esta Carta de acero Vale Y nos vamos ya Siguiente Otro que a 5 dólares Por siega omitida En esta partida No Big blind Siega grande Y la siega Evidentemente Va aumentando Es una locura eso 6 Va con un 7 O una J Haríamos escalera No tenemos nada en la mano ¿El Joker qué era? Por cada multi Jugada con corazones Vale Podríamos hacer O sea Si yo hago esto Por ejemplo Carta más alta Se activa el Joker ¿No? Y si juego Las 13 corazones Si yo juego esta Se activa el comodín 50 Esto está roto O sea Si yo hago esto Ahora Multi por 4 ¿No? ¡Qué loco! Multi por 4 Ok Lo que habría que buscar Voy a descartarme Estas 3 Tenemos dobles parejas Y además Corazones Si jugásemos esto Pero también tenemos escalera Creo 10 J Q Q A Escalera Y además con corazones Multi aquí ¿No? Y multi aquí Lo he roto Tío Vale He roto Voy a jugar Somano restante 1 5 pavos Vale Tienda ¿No? Júpiter Aumenta de nivel El color O sea Aumenta de nivel esto ¿Vale? El color Jugar 5 cartas Al mismo palo Le da 2 al multi Y más fichas ¿No? Genera una carta Comodín al azar Comodín es esto No voy a llevarme a ambos Una de 3 cartas de planeta Para usar de inmediato Hostia Me podría llevar cualquiera Las dos A ver Genera un comodín A verlo Suma a multi La cantidad de veces Que se jugó La mano de poker La mano de poker Es esta Que son 4 cartas Iguales Eso es muy complicado Vale Este es el último El boss La ventana Creo que el último El boss Tiene un modificador Para la partida ¿No? Todos los diamantes Se debilitan O sea Todas las cartas Del palo diamante Son más débiles Aumentar apuesta inicial Aumentar todas las ciegas Actualizar ciegas Por cierto Esto de apuesta inicial No sé muy bien ¿Qué es? Todos los diamantes Se debilitan No ganan ninguna ficha Y todas las habilidades Están deshabilitadas Hostia Que hijo de puta Es O sea Si hago esto Esto no da fichas ¿No? ¿Tenemos color? No A ver Tenemos Tampoco tenemos corazones A ver Yo quitaría el 9 El 5 Y el 2 Bueno Eso no Si descarto Estas 2 Tenemos dobles parejas Las puedes ordenar Por palos ¿Vale? De picas tenemos 3 Y de tréboles Tenemos 3 Dobles parejas No me queda otra Nueva fichas 150 Necesitamos 450 más Dobles parejas Aquí también De hecho la voy a jugar Las dobles parejas estas Y luego Tenemos descartes todavía Porque por 2 Suma multi La cantidad de veces Que se jugó a la mano De póker Pero si no he jugado póker Todavía ¿No? No he jugado ningún póker Vale Tenemos pareja con corazón Que está bien Buah Nos falta uno Para color Lo buscamos Tenemos color Tenemos color Yo creo que esto Esto va a estar top Además esto va a multiplicar muchísimo ¿No? Por el joker Multi Multi Ya está Multi Dios 1800 Buena Loco La apuesta inicial 2 de 8 La apuesta inicial No sé muy bien ¿Qué es? Vale 8 pavos Podemos comprar 2 jokers ¿Esto qué es? Un cambio gratuito por tienda 50 fichas Si la mano jugada Contiene una pareja Es malo ¿Eh? No sé Puedes tener 5 jokers Máximo Lo que pasa es que Luego los puedes vender O algo Ah, lo puedes vender Vale Pues me lo voy a comprar Y puedo comprar carta espectral Y de hecho Puedes ordenarlo, ¿no? Sí, puedes ordenarlo Porque hay jokers Que te dicen Hace no sé qué En el joker de la izquierda Hace no sé qué En el joker de la derecha ¿Sabes? Y los puedes ordenar Como tú quieras No sé si también influye Cómo se multiplican las cosas Yo creo que no Eso no afecta nada Una carta de juego Para crear tu baraja O sea, una carta de Por ejemplo Un rey de bastos Un rey de bastos Un rey de tréboles Una jota de picas ¿Sabes? 12 cartas espectrales Para usar de inmediato A ver Agregas un sello morado A una carta seleccionada Y destruyes una carta A tu mano al azar Y dos haces mejorados A tu mano al azar Creas una carta de tarot Cuando se descarta O sea, si descarto Una carta que tenga sello Consigo una carta de tarot Puedo destruir una Por ejemplo Un 3 Y dos ases mejorados ¿Cuál me ha roto? Me ha dado un as de diamantes 11 fichas Y 3 dólares Y esta carta está en tu mano Al final de la ronda 11 fichas 1 en 5 posibilidades De más 20 multi Y 1 en 15 De ganar 20 ¡Hostias! Yo creo que está bien, ¿eh? Si lo admito, ¿qué pasa? Otro día gratis Un paquete espectral No Vamos a jugar ¿Será que la apuesta inicial Es como las fases? ¿Los niveles? Más 11 fichas Y 3 pavos Y esta carta Al final de la ronda Vale, déjala ahí 9, 10 J Me faltaría la Q Tenemos color Ah, no, me falta Sí, tenemos color Vamos a jugar el color No está mal, ¿eh? No está mal Buena mano Me faltaría una J Bueno, y un 10 también Me faltaría muchas cosas aquí 5, 6, 7, 8 Y un 9 Tiramos esto a la basura Buscando el 9 Voy a jugar parejas 5, 6, 7, 8 Vamos a jugar estas dos parejas Bueno, esta pareja Multi Fua, 500 y pico, tío 500 y pico Es verdad Teníamos esta Que nos da 50 fichas más Y la mano es una pareja Por lo cual el multiplicador Es mucho más potente 5 pavetes A ver este Joker Ganas multi 0,25 Por cada carta de juego Agregada a la baraja Mmm Por cada carta de juego O sea, la de antes, ¿no? La de añadir Un haz de picas Un 2 de tréboles Aumento de nivel Poker Es que Poker Es muy complicado Jugar Elige una carta Una de hasta dos cartas De comodín Pac celestial Dos de hasta cinco Cartas de planeta Wow Esto vale 8 A ver Podremos subir el nivel Del poker Y llevarnos un comodín Las renovaciones Cuestan dos menos Jugar Es que las cartas De planetas Están muy top ¿No? Voy a llevarme esto Dos cartas planetarias Mercurio Aumento de nivel A la pareja Wow Esto es muy bueno Y la tierra Al full A la carta más alta A la escalera del color Y al trío Eh Yo mejoraría Trío Y mercurio ¿Cuántas tengo que seleccionar? Dos Vale Mercurio fijo Mejoramos el nivel De la pareja Vale Fantástico Pero te ha mejorado Más cosas Pareja Ah vale Parejas y dobles parejas Y a todo lo que contenga Una pareja Puede ser Ok Te ha mejorado Parejas y dobles parejas ¿No? Al full La carta más alta No es mala Si quieres jugar Una sola carta Pero Bueno Puedes jugar un corazón Escalera de color Uf El trío Creo que también El trío es muy bueno Yo mejoraría Fíjate Carta más alta Por si quieres Jugar un solo corazón Y teníamos aquí El multi Y además Está más tocho Ok Omitir Otorgas un dólar Por cada descarte Sin usar en esta partida Nah Ve por ejemplo En este caso Si jugas un 5 15 por 2 Múltiplo Más 4 O sea 15 por 6 Solo jugando esto Bueno Esto es más potente ¿No? 3 4 5 6 Me faltaría un 7 Lo buscamos A ver Podemos hacer dobles parejas Creo que esto es muy potente 20 por 2 No teníamos dobles parejas Mejoradas por 2 25 por 3 Ah Claro Creo que esto va a ser muy potente Esta mano es muy potente Bueno De hecho tenemos un full Multi Toma La primera ¿No? Ha sido la primera mano Creo Y 3 pavos extras Por las 3 manos restantes Bien 7 pavetes No puedo comprar esto Este comodín Gana multi Por 0,5 Por cada carta vendida Se restablece Cuando se derrota La ciega jefe Más 12 multis Y la mano Contiene escalera Una de 5 cartas De planeta Vamos a llevarnos este Si conseguimos una escalera Ganamos la partida Vale El agua Esto que coño es Comienza con 0 descartes No puedo descartar Aumentar Aumentar Apuesta inicial Aumentar Todas las ciegas Actualizar Las ciegas ¿Qué es lo de ¿Qué es la apuesta Inicial Chicos? 9 Si tuviésemos Un 10 Y un rey Vale, da igual Tengo dobles Parejas aquí Parejas mejor Parece ¿No? Pareja puntúa más Si la mano jugada Contiene una pareja Contiene dos parejas Por lo cual Esto supongo que me dará 100 fichas ¿No? Boom Ahí está 1.400 Casi gano a la primera mano Vale Dobles parejas Ya está Hemos ganado Tenemos muy buenos jokers Muy, muy buenos jokers Más 50 ¿Pero por qué más 50? No es... Ah, claro No es 50 por cada pareja Es 50 si hay al menos Una pareja O sea, si hay como Máximo una pareja Vale, vale, vale Unsepavetes ¿Qué es esto? Temperance Otorga el valor total De venta De todos los comodines Actuales Esto Dos 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 Vale, uno Tres Perdón Cuatro Y cuatro y tres Siete O sea, por tres Bueno Espérate, ¿pero me los vende? No, ¿no? Ah, si lo pone aquí abajo Actual siete Perdón, soy un imbécil ¿Y esto? Uno en dos probabilidades De crear una carta de tarot Cuando se abre cualquier Paquete potenciador A ver, ¿puedo comprar esto? Y comprar este ¿Baraja desbloqueada? Ah, coño Perdón Salí aquí debajo de mí Lo de baraja desbloqueada Pero bueno Por cierto Este es el mejor lugar Para poner la cámara No hay otro En serio No me digáis No, arriba, abajo No, aquí Son los vouchers Por cierto, aquí arriba O sea, si yo compro esto Menos tres Usar Vale Trece pavetes Y con trece pavetes Poco para un voucher Menos una apuesta inicial Me quita una mano Por ronda Vale, una mano por ronda Menos una apuesta inicial No entiendo Es que no sé Qué es la apuesta inicial Tres de ocho No sé muy bien Qué es la apuesta inicial Ya lo averiguaré Si alguien lo sabe Coméntamelo Por fa Una de hasta tres cartas De planeta Una de cartas de tarot Vale, da un planeta Los planetas son demasiado buenos Tío Potencian esto Escalera Full Carta más alta Tío Carta más alta es muy buena Jugamos un corazón Y lo petamos Mira, en carta más alta Tenemos ya A nivel tres Veinticinco por tres Por jugar una sola carta Que si jugamos un corazón Revienta al universo Eh... Voy a ir así Dos mil ochocientos Agrega un vale En la siguiente tienda Vale, tenemos un trío aquí Y una escalera No, escalera no Nos faltaría una jota A ver, perdón Que he hecho un pequeño corte Eh... ¿Qué pasa? Dos mil ochocientos Ok, tenemos aquí un trío, tío Es que... Fíjate que casi Merece más la pena La carta alta Que esto De hecho voy a jugar La carta alta solo A ver cuánto me llevo Treinta y cinco por siete Treinta y cinco por nueve Trescientos quince Trescientos quince Por una carta alta Que flipas Uh... Estamos a punto de color ¿Color? Está abufado el color No Hostia, tenemos una mano Muy pocha, eh Ah... Mira Puntúa lo mismo No sé qué parejas Tienes Esto Y poco más, ¿no? Siete, ocho Ah... Siete, ocho Mierda Me quedo igual Faltería una jota, eh Vamos a jugar esta pareja A ver O sea, vamos un poquito Como el ojete Quinito setenta Tengo que sacar diez mil Ay, ¿qué estoy diciendo? Dos mil Diez mil por la cara Mmm... Hay que hacer descartes, gente Hay que buscar un buen descarte No tenemos color por muy poco No puedo jugar en las... Uh... Esto está feo Esto está feo Más cinco multi Mil doscientos ¿Cómo que más cinco multi? No entiendo muy bien la supernova Suma a multi la cantidad de veces Que se jugó la mano de póker La mano de póker Pero es que yo no estoy jugando póker En ningún momento No lo entiendo del todo Perdonad, ¿vale? 1,5 multi Mientras esté en mi mano Hay que buscar una buena mano aquí Uh... Uh... Chaval Solo tengo esto Me queda un descarte extra, ¿eh? Me la puedo jugar Muchísimo Dios, lo que me la he jugado, tío Vale, conseguimos Me la he jugado demasiado Dos mil Ha estado duro este, ¿eh? Este ha estado muy al límite Demasiado al límite Vale, cuatro pavetes Ok No se han descubierto Lo de... No se han descubierto Es que no lo he comprado todavía 150 fichas Si la mano jugada contiene un póker 12 multis Si la mano contiene un... Hostias Voy a vender esta Y me voy a llevar este Por un trío me da 12 multis Eso es una locura, ¿no? Planetas Black hole Aumenta todas las manos de póker Un nivel ¿Pero qué son las manos de póker, tío? Las manos... Ah, vale Las manos de póker son todas O no Full Carta más alta Pareja Dobles parejas Vale Dobles parejas Parejas no mejor a dobles parejas Entiendo A ver esto Todas las manos No Esto no ha mejorado Esto tampoco Hostia No lo entiendo Por favor No pongáis bordes conmigo Explicadme eso Vosotros Me gustaría poder entenderlo Vale ¿Nos vamos así mismo? Sí, ¿no? Venga, siguiente ronda 4200 Joder Cómo aumenta, tío Me falta un 9 Me falta un puto 9 Vale Vamos a jugar una pareja Más 4 multi ¿Ves? Más 4 multi Esto me ha dado un por 4 Suma a multi la cantidad de veces que se jugó La cantidad de veces que he jugado esa mano O sea, la cantidad de veces que he jugado el pareja Dobles parejas ¿Puede ser eso? Pero... Ah Vale, vale, vale Vale, 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 vale Ha subido de nivel Las manos que he jugado Vale, vale, ya lo entendí Gracias, ya lo entendí Perdonad, vale Perdonad Lleva sin entenderlo Las veces que he jugado esa mano O sea, si yo juego un dobles parejas Me da un multi por 5 Si juego una pareja Me da un multi por 4 Y el black hole Ha subido todas estas Menos estas Porque estas no las he jugado todavía ¿No? Creo que es así Creo que es así Lo he entendido Me ha costado, ¿eh? Lo he entendido Vale, me sigue faltando un 9 Y un 4 Estaría bien Hostia, qué malo Qué malo No tenemos absolutamente nada Podemos sacrificar esto Nos faltaría un 4 por la escalera Pero... 10 JQKAS Tenemos una buena escalera 12 de multi Mamá Vale, ganada en la segunda mano Bien, ¿no? Tío, este juego es un vicio Que se te va la olla completamente Uno de interés por cada 5 Ah, mira Si generas intereses por cada 5 Rollo TFT O sea, si vas ahorrando Generas intereses Un cambio gratuito por tienda 20 multi Si la mano contiene un póker Este es el que menos me... Este es un poco pocho, ¿eh? Cartas de tarot Cartas de planeta Es que me gustan mucho las cartas de planeta Tío Vale, Marte Aumenta el póker Aumenta el full El color Dobles parejas Escalera de color Voy a mejorarme Voy a mejorarme las manos Más fáciles de conseguir Yo creo Vale Me voy así Para generar un interés Vale, el grillete Tamaño de mano menos 1 Me he quitado una aquí Vale, con una J Tendríamos una escalera Vale No está mal esto, ¿no? Me hará un multi de 5 Ahí está Lo entendí 1300, ¿eh? Con una pareja 1300 con una pareja Dobles parejas aquí No sé qué dobles parejas No es que me tiente mucho, ¿eh? También te digo Y dobles parejas La hemos jugado 6 veces Por lo cual me hará un multi de 6 Vale, pues entonces Es muy buena la supernova Es muy, muy buena la supernova Cuando lo entiendes Ok, ok, ok Tenemos una pareja Pero convendría Buscar algo mejor Guau, me queda uno de color Tenemos un full No hemos jugado mucho el full Pero con esto Llegamos ya al... No, no O sí No Ah, claro que sí Que tenemos esto, coño Es verdad Me han dado un comodín Mira Ah, joder Se han quitado rápido Eh, me han dado un logro Aumenta la apuesta inicial Es verdad que si contiene un trío Me da un multi de 12 Hay que tener en cuenta Todas estas cosas, ¿eh? ¿Cómo lo hago? Espérate 4 multi Por cada carta del corazón Vale Pareja Trío Escalera Y la supernova Voy a intentar ordenarlo así Para que mi cabeza Lo asocie a la posición, ¿sabes? Mega celestial Uh, dos planetas Carta estándar Ganas un dólar por cada 9 En tu baraja completa Al final de la ronda Ganas un dólar por cada 9 En tu baraja completa Al final de la ronda No es malo esto Ganaría 4 Porque tengo 9 Al final de cada ronda Aumenta de nivel escalera Yo me llevaría esto y esto, ¿eh? Vale, voy a usarlo Y el planeta también Es que hay que ir mejorando las manos Los multiplicadores Si no estás fuera Pareja Dobles parejas Trío tenemos esto Este Póker Carta más alta Yo mejoraría Más pareja A nivel 3 Y mejoraría dobles parejas también Vale He perdido el interés Pero bueno 6Ks Hay que hacer ahora Uf Tenemos escalera, ¿no? 910 JQK Y además con cartas de corazones Esto es una locura de mano Y tenemos este multiplicador De aquí A la primera Jajaja 6 pavetes Multi más 4 Por cada carta Debajo de 52 En la baraja completa Por cada carta Debajo de 52 Ah, vale Hostias Entonces tendría que quitarme cartas Porque tengo 53 O sea, si tengo 51 Tengo un multi más 4 50 más 8 ¿Entendéis? Genera hasta dos cartas Del planeta al azar Una ranura de consumible Esto aquí arriba Dobles parejas Usar Conviene guardarlas Por alguna razón Júpiter Aumenta de nivel color Vale, que color Es complicado conseguirlo Vale, next 9000 Uf Cada vez es más complicado Tengo escalera otra vez Vale, aquí me voy a hinchar Aquí voy a sacar 6000 Se activa esto Se activa esto Ah, no, esto no Perdón, este Y este 4000 No tenía tantos corazones Como antes Dobles parejas Tengo aquí De nivel 5 Dobles parejas 600 de base No es mucho Parejas ¿Tenemos escalera? 7 No, me faltaría un 8 Y una J No, me faltaría un 8 Para la escalera ¿Puedo hacer esto? Va, ha venido el 9, tío 9, 10 J Me faltaría Mierda Tenemos dobles parejas Voy a jugarlas Estoy cerca, eh Una mano más Y No sé si lo conseguiré aquí 3000 Vale, si lo conseguimos Bien Facilito, ¿no? Me ha sobrado Me ha sobrado una mano Y tenemos un interés Peom Peom Vale 11 dineros Marte Mejora el póker Esto es el de antes Estándar Estándar ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Uno es rojo y otro es azul Supongo que nada, ¿no? Vamos a abrir uno 8 de tréboles 8 fichas Y 30 extras ¿Y esta? 3 y saca En tu mano Al final de la ronda Puedo omitirlo Si quiero, ¿sabes? Es un poco pocha En verdad, eh Es un poco pocho Esto No son gran cosa Tampoco, eh Solo 30 fichas extras Nada pasó El pedernal Las fichas base Y el multi Se dividen a la mitad Tengo dobles parejas Aquí en la primera mano Es una putada, eh 2500 Que poco, tío ¿Qué tenemos? Nada No tenemos absolutamente nada Me faltaría un 6 Y tendríamos escalera, eh Lo buscamos Yo creo que convendría buscarlo 4, 5 Ahí está el 6 5, 6, 7, 8 y 9 Tenemos una muy buena escalera, tío Hostia, las fichas Qué pocas, eh 80 por 33 ¡Puah! Dios, no voy a llegar Ni de coña Esa mano ha sido buenísima Mira, tenemos un trío De ases Por trío teníamos ¿Cuánto? Por 12 Por 12 de multi Bueno, de hecho tendríamos un full Estoy teniendo manos increíbles Pero lo de que se divida a la mitad Me parece una locura, eh 3000 con este pedazo de mano No llegó ni de coña, eh Me faltarían 4000 fichas Es muy jodido esto, eh Lo de que se divida a la mitad Es durísimo Vale, mi única oportunidad Aquí es encontrar un rey 9, 10, J, Q, K A ver, podríamos quitar el 10 también Perdón, el 9 Y sería 10, J, Q, K, As Es mi única oportunidad, yo creo Un rey Buah, pero no sé si voy a llegar Con esta escalera Igual ni llego, eh Es mi última mano Igual tenía que haber descartado Estas para intentar buscar de color Para el multi, ¿no? No, no llego ni de coña Buah Mierda, tío A ver, ha sido muy buena Hemos hecho récord Parece que alguien es un chiste Cáete, bobo El pedernal Qué cabronazo Apuesta inicial 4 Récord Ronda 12 Partida nueva A ver, ¿qué hemos desbloqueado? La vicio, ¿no? Baraja azul desbloqueado Descubre al menos 22 De tanto colección Más una mano en cada ronda Eso es bueno, eh Llega la apuesta inicial de 4 Las cartas de comodines Tarot Planeta y espectrales Pueden aparecer Varias veces A ver la colección Comodines Hay 150 comodines Para comodines Dios ¿Cómo puede haber tantos? Barajas Hay 15 tipos de barajas diferentes Este es el que he utilizado yo Descarte Este es el que me gusta más este Tener una mano extra Está de puta madre Ediciones ¿Qué es esto de las ediciones? Encuentra esta edición En una partida sin códigos Para saber lo que hace A ver Las cartas de juego Pueden tener una mejora Edición y sello cada una Potenciadores Hay 32 potenciadores Ciegas Los voces Hostia Hay 30 voces ¿Cuál es el que me ha matado? ¿Dónde está? Ah, claro Hay que derrotarle, ¿no? Derrótale Derrótale para desbloquearle Me ha matado el pedernal El hijo de la gran puta Apuesta inicial 300, 800 Vale Esta es la apuesta inicial Es el nivel de dificultad ¿No? El nivel de dificultad base Wow ¿Qué es esta barbaridad? ¿Qué es esta barbaridad? Cartas de tarot Hay dos Hay un montón ¿Cuántas hay? 22 De planetas hay 12 Y de espectrales Hay 18 El Blackhawk Ha sido muy bueno, ¿eh? Todas las manos de póker Todas las manos que he jugado, ¿no? ¿Otra o qué? Sale otra Pero con la mano azul Con la baraja azul Esto me da un descarte extra Prefiero una mano extra Con una mano extra Habíamos ganado ese combate 100% Dificultad base No puedo cambiar nada Vale ¿Qué es este botón de aquí? Nada, ¿no? Vale Otra, tío Esto es un vicio ¡Qué flipas! ¿Veis? Tenemos una mano extra Esto es muy topo Sujeta más 3 cartas La siguiente manada Paso 6, 7, 8 Me faltaría un 9 Hay que hacer 300 No me puedo jugar esta mano Es una maga pocha ¿Serán cuántos? 40 puntos 32 10 JQ Me faltaría un rey Tendremos una escalera 6, 7, 8 Me faltaría un 9 También para una escalera Voy a descartar Estas 3 A ver Va a jugar dobles parejas Hay que ir jugando Siempre a diferentes manos Para irlas subiendo Todas más o menos A la par JQK As Dame un 10 Pórtate bien Dame un 10 Me quedé sin descartes ya, ¿no? Nah, tío No hay 10 Pues podemos jugar doble Qué remedio, tío Es que ahora mismo Sin ningún tipo de modificador Es complicado ganar la primera ronda Parece una bobada, pero Vale, 40 puntos de alguna manera ¿Esto puntúa? Vale, esto puntúa Sí, hemos ganado Es que sin ningún tipo de modificador La primera ronda parece complicada, ¿eh? Dale Tres pavetes, pochos A ver, este Joker chiquitito Cuando se selecciona la siega Crea dos comodines comunes Cada carta jugada Con el palo de diamante Otorga multi por 1,5 Cuando anota El palo cambia al final de la ronda ¿Esto se va acumulando? No me lo puedo comprar Qué pena Voucher Crea dos comodines comunes Debes tener espacio A ver, vamos a comprarlo Gratis un paquete arcano Dos de cinco cartas del tarot No Las cartas del tarot son las que modifican Las cartas Les ponen sellos y demás Mira, me ha dado esto Más cuatro fichas por cada descarte restante Más cuatro multi por cada carta jugada con el palo de pica cuando anota Este es como el de corazón, ¿no? Es como el otro que teníamos Que eran más cuatro multi por cada corazón ¿Multi? ¿Multi? Es igual que el otro el de corazones Ya está ¿Milice? ¿What? Es que esto está roto, ¿no? Esto me da O sea, me da infinitos jokers Y los voy vendiendo, supongo Dos fichas por cada carta restante en la baraja Más quince multi Uno cuatro probabilidades de que la carta se destruye al final de la ronda Creo que son buenos los dos Renueva la ciega jefe una vez por apuesta inicial Elijo una carta del planeta Venga, y mantengo un interés Escalera de color Pareja Color Carta más alta Escalera Pareja, ¿no? También hay que mejorar las altas porque el multiplicador es mayor ¿Sabes? No solo las bajas, sino también las altas La cabeza Todos los corazones se debilitan Bueno Mira, dos jokers más Gana cinco pavos Si tres o más cartas de figuras Se descartan al mismo tiempo Tres o más cartas de figuras O sea, si descarto tres cartas, ¿no? Más cuatro fichas Si la mano jugada tiene exactamente cuatro cartas Vale No tengo nada en la mano Es una mierda esto Supongo que jugaré esto No tengo otra cosa Ah, no, espera un momento Cállate Nueve, diez J Q Ah, me falta el rey Count un muerto Hostia, no tengo nada en la mano interesante A ver, esto Activa esto, ¿no? Pero es un poco pocho Se va mejorando poco a poco este ¿Puedo jugar esto? Multi Esto se mejora Esto es muy roto, ¿eh? El estandarte es muy roto para empezar Es muy roto el puto estandarte O sea, te carrilea todo el early Nueve pavos No sé, al final me hincho, ¿eh? ¿Hay algo aquí que no me interese? Mira, por ejemplo, este lo voy a vender Para ganar un espacio extra, ¿sabes? Como diría un cuadriculado ¿Esto qué es? Las cartas de figuras tienen una en dos probabilidad De otorgar dos pavos cuando anotan Hostia, esto es un multiplicador aleatorio ¿Esto qué hace? Los paquetes celestiales siempre contienen la carta de planeta Para tu mano de póker más jugada ¡Uh! ¡Dios! Voy a llevarme a este joker Ese joker es raro Mira, te puede dar un multi de 23 Es aleatorio, ¿no? Ok Este no me convence mucho Así dejamos espacio para otro Joseph J. Joker Me compré el voucher este Nah Venga, vamos Otra vez gratis un paquete de bufón Dos comodines ¿Este qué es? Más un multi por mano jugada Menos un multi por descarte Si descarto, pierdo Vale Dobles parejas es lo que más se saca, ¿eh? Es increíble Bam Dobles parejas Dos mil fichas ¡Qué vicio de juego! Podría estar aquí horas, ¿eh? Nueve pavetes 23 dineros Gana dos pavos por descarte Si no se usó ninguna al final de la ronda Si no se usó ningún descarte Aumento de nivel full Las cartas de planetas hay que llevárselas, yo creo Arcana y arcana ¿Qué hace la metisiega? Un paquete espectral Para adelante Ah, tenemos juego para seis ¿No harán máximo cinco? Más 20 multis y la mano contiene un póker Vale Comodín demente Un póker Complicado Hombre, mira Casi Nos faltaría un tres Podríamos quitarnos todo esto de aquí Casi Un cuatro y un tres Ahora me viene un cuatro, ya verás Y se me jode el póker 17 de multi 17 de multi Me ha dado esto ¡Qué locura! El señor Cristo Está guapo 12 pavos 32 dineros, ¿eh? ¿Qué cojones? Tiene que haber un desbloqueo Con dinero Uno en cuatro Probabilidades de agregar ¿Cómo? De agregar que sean laminadas Holográficas O policromas O policromas Policromas o policromas No sé cómo se pronuncia Holográficas más 10 Policromas Hostia puta Claro, el multi multiplicativo Es mucho más poderoso Que el multi más 10, ¿no? Porque el multi multiplicativo Multiplica El total Esto es un joker, ¿verdad? Ah, no Esto es usarlo A ver No Tenía la probabilidad Uno entre cuatro De que ocurriese eso Habría sido increíble Bufones comodines Uno hasta cuatro comodines Una carta estándar Voy a llevarme este voucher Supongo que se queda aquí, ¿no? Telescopio canjeada Ok Ah, no Vale, se gasta Ya está Vale Bueno, siguiente La rueda Una en siete cartas Se saca boca abajo Hostia, qué putada O sea, esto puede ser una J Una Q Una K O una S Claro, no sé lo que es esto Esto es un 6, ¿no? Esto es un trío Aquí tenemos un trío Once de multi Qué locura El error de imprenta Qué chubada de joker Y es común Y hemos desbloqueado uno, ¿eh? Ha salido aquí un desbloqueo Por si te voy a poner una cosa aquí Esto, ya está Doce pavos Estoy generando mucha economía Carta más alta La mejoramos Gano un dólar al final de la ronda Y dos dólares al derrotar a la ciega jefe ¿Por qué te la quedarías aquí? ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es un joker Ganas para siempre Una mano por ronda Acaparador de canjeada Dios, tenemos 6 manos Carta espectral Era lo de espect... Espérate Lo del espect... ¿Cómo era? No, era la planetaria Voy así Vale Qué vicio de juego Es increíble 6, 7, 8 Nos faltaría un 9 Podemos tirar por esto Múlti menos 1 Bueno La vía dura Pocho, tío La mano ¿Cuánto multi me va a dar el loco este? Más 5 Este increíble Vale que 5 no es tanto Pero... Es gratis esto Sin ningún tipo de condición Faltaría una Q ¿Vosotros decís Q o decís reina? ¿Vosotros decís Q o decís reina? Vale, primera escalera de la partida Joder, ha costado Más 14 9 pavetes Estamos generando una economía brutal Más 4 multi por cada carta jugada con el palo de trébol Esto me gusta mucho, eh Creo que... Voy a quitar a Argentusa ya Ha cumplido su función Vamos a llevarnos este Eh, baraja... Después desbloqueo la baraja amarilla Vale Mejoramos las parejas Tengo muy poco... Mejoras la... Tengo muy poco mejoras las parejas, tío Bueno, las parejas Las manos Muy poco Uh Esto es lo que me daba siempre una de mi mano más alta, ¿no? Dobles parejas Es que dobles parejas saco muchísimo Este... Bueno, lo voy a comprar también Dobles parejas Siempre me voy a dar ese, ¿no? Nivel 1, nivel 1 Escalera Hombre, escalera no estaría mal mejorarlo, ¿no? Tres multis y una escalera de color Escalera de color no sale nunca, tío A mejorar esto otra vez Dobles parejas hasta cojonudo Es súper fácil de sacar Tenemos un trío aquí Con un 10 tendríamos escalera Con un 10 Más 4 multi por las picas Más 4 multi por el trébol 120 fichas Un multi de 5 3.400 con un trío Ok Mejor Una manita sencilla Ya estaría Vamos muy fedeados ahora mismo Y dinero Tengo un montón Mira el de antes La jertusa Multi más 20 Multi menos 4 Por cada ronda jugada Ronda 8 Claro, esto empieza en 20 Y va bajando, ¿no? Y bajando, y bajando La aguja Juega un solo tipo de mano Claro, me pide menos fichas Porque no veas, ¿eh? A ver, solo puedo jugar Por ejemplo Dobles parejas O parejas Vale Me lo acabas de poner Bastante jodido, ¿eh? Podríamos buscar una escalera Pero creo que buscar una escalera Es tirarnos un pedazo de tiro En los pies Me ha salido la puta escalera Claro, es que si yo juego Por una escalera Llegaré a 2.800 Solo tengo una mano Ah, que solo puedo jugar una mano Claro, solo puedo jugar Una sola mano Pensé que solo podía jugar Varias manos Pero un solo tipo de mano Bueno, lo suyo es eso Un solo tipo de mano Manos 1 Ya está Es mi única apuesta 23 de multi Menos mal 23 de multi Me ha dado La puta imprenta Loco Vale Si la primera mano De la ronda Tiene solo una carta Se agrega una copia Permanentemente a la baraja Y se saca de la mano O sea Multiplicas la La carta Adquiere hasta Menos 20 de deuda Las renovaciones Cuestan 2 dólares Menos Vamos a comprarlo Aunque no estoy utilizando Para nada eso Pero vamos desbloqueando Cositas ¿No? Standard pack Jumbo Standard pack A ver ¿Qué es el Jumbo este? 8 corazones Con suyo morado Que le da Creas una carta de tarot Cuando se descarta ¿Y esta que está rota? 10 fichas Y 4 multis Vamos a llevarnos esa Vale 6.000 A ver Más 10 Más 4 10 120 9 de multi Más 6 de multi 5.400 Casi ganamos ya la primera ¿Tenemos color? Nos falta un color Buscamos el color No me lo ha dado Buscamos el color Joder tío Dame el puto color Nada Esto me pasa a mi por gilipollas No tengo nada ¿no? Una pareja de mierda Buscando el color desesperado ¿Dónde está? Quería el color Quería jugar el color 12 intereses Está bien 9 pavetes Convierte hasta 3 cartas Seleccionadas En diamantes O sea Convierte cualquiera de estas En diamantes ¿no? No sé yo Si eso me interese Aumentar mi escalera de color Vamos a comparar Usarla Conseguir una escalera de color Que más complicado tío El póker La escalera de color Es mejor que la Sí Es mejor que el póker Jumbo Celestial pack A ver Solo que elegir una Dobles parejas Color Carta más alta Pareja Tío 2 y 20 1 y 20 Me llevo Me mejoro el trío Voy a mejorarme el trío Vale 9000 Tengo bastantes manos Me faltaría un 10 Si sacamos escalera Ah no mentira Me faltaría bastante Más que un 10 Y me faltaría Uno para Buscamos el color Puto juego de mierda Es imposible Conseguir color 3000 con la primera mano No está nada mal Faltaría un 7 De hecho no puedo jugar Absolutamente nada Puedo jugar un 10 Carta más alta Vaya mierda ¿No? 80 Más 11 de multi 2000 Con una carta más alta Un 8 pocho Eh Joder Quería un 7 ¿Qué podríamos hacer? ¿Podemos descartar Todo lo de abajo? Estamos a 1 De color Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo ¿Lo he sacado? No, no Ah sí Lo he sacado Color No es gran cosa Pero Es cordón de trébol Por lo cual Más 4 multi Más 4 multi Más 4 multi Más 4 multi Bien, ¿no? 0 multi Primera es que me da 0 Pues ya estaría Me está costando Bastante multiplicar Más 0 multi Otra vez Qué cabronazo Hostia Me ha costado llegar A 9000 Me ha costado llegar A 9000 Otra vez tú Loco A 0 3 veces Aumenta de nivel En la escalera De color Buena suerte Jumbo estándar ¿Cuál es la diferencia Entre estándar y Jumbo, tío? Jumbo era que estaban Marcadas, ¿no? Qué malo, tío Voy a llegar a Neptuno Bueno, voy a usarla Si es alguna escalera de color Pues triunfamos ¿Sabes? El agua Ya lucho contra él Comienza con 0 descartes Vale, no puedes descartar Eso es difícil Casi tenemos un color Nada más de inicio Tenemos un trío Tenemos un full Dobles parejas también Debería jugar un trío Luego tenemos full Perdón Dobles parejas 1200 es poquísimo Pero bueno Tenemos otro full aquí Es una buena mano Puh, y sin embargo Va a multiplicar muy poco ¿No? Podemos buscar el color Pero no sé si el color Vaya a conseguir algo Tenemos el color a level 1 Puh, 35 por 4 Es que no merece ni la pena Buscarlo Habría que buscar dobles parejas Y esas mierdas Bueno, de hecho Tenemos dobles parejas aquí 16 de multi Buf, me faltan Con 5 mil y pico, ¿eh? Tengo escalera 30 por 4 Me está costando la vida, ¿eh? Llegar a... A 12 mil Más 0 de multi Que mi... Hostia No llegamos ni de coña Con este 10 Ah, no puedo descartar nada Es verdad Solo puedo jugar pareja Y rezar porque este 10 valga para algo Si me viene un 7 Wipe, ¿no? Carta más alta No tengo nada más Un 7, tío Un 7 nos habría hecho una escalera Carta más alta Qué putada, tío Nos hemos muerto muy pronto, ¿eh? Y tenemos buenos multiplicadores A ver, menú principal Derrata una ciega jefe En una mano Sin usar ningún descarte Ganas 8 pavos Si la mano jugada Activa la habilidad ciega De ciega jefe Si la mano jugada Activa la habilidad De ciega jefe Varás amarilla Comienzas con 10 pavos extra Vale, ¿qué más hay? Eh, colección Que hemos sacado comodines Comodines nuevos Lindo Eh, el gentusa ha estado muy guapo Te viene al principio el gentusa Y te hincha a comodines muy rápido Los vouchers Los vouchers Conveniente irlos comprando también, ¿sabes? El de una mano extra Me ha parecido muy bueno Cartas de planeta Ediciones Ah, mira esto Más una ranura de comodín Ah, tu puta madre Negativa Una ranura de comodín Qué guapo Pero las ediciones ¿Cómo se utilizan? Paquetes potenciadores Hay que irlos comprando todos, ¿eh? Hay que ir sacando todo Ciegas La rueda la derrotamos Y la aguja también Echamos otra Con la mano amarilla Es que la mano amarilla No me mola, tío A ver esta Descubre al menos 75 objetos 100 Ganen una partida Con la azul Con la amarilla Con ta 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 Pozo verde Vale, los pozos Supongo que hay que ganar ¿Y desafíos? Ganen una partida Con al menos 5 barajas diferentes Para desbloquear modo desafío Vale Venga Gente, otra partidita Es un vicio esta mierda Es un vicio que flipas Dale Vale, tenemos parejas Dobles parejas Color No Dobles parejas Vale, 88 Es que dobles parejas Es lo que más se repite siempre Entiendo que por probabilidad Es lo más fácil Bueno, lo más fácil Es la pareja 6, 7, 8, 9 Uy Que close, ¿no? A ver, podemos hacer esto 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 Y buscar la escalera Bueno, ha sido posible Pero tenemos aquí Un Full Bastante rico Ahí está 300 ¡Ey! ¿Este joker? Más 20 de multi Si la mano contiene 3 o menos Ah, vale Si la mano contiene 3 o menos Hostias Creo que es bueno esto, eh Y este Cuando se selecciona la siega Gana 3 Más 3 manos Y pierde todos los descartes Vamos a llevarnos este, tío Y me puede llevar un planeta Este Mira, este no se ha descubierto No sé si hay alguna diferencia En el paquete, ¿sabes? Vamos a comprar este Aumenta el color La escalera O el póker Hostia, puto Cada cual es más difícil que el otro La escalera Me mejor la escalera La escalera es mucho más sencilla De sacar que el póker y el otro Dale O sea, tengo que jugar 3 cartas o menos ¿Ok? Podríamos jugar aquí, por ejemplo, esto ¡Pum! 20 Y ya está, hemos ganado Ok Lo que no saco intereses Pero bueno 8 pavos es bastante Elige una de hasta 3 cartas del tarot Para usar de inmediato Para ganar tu bar Vale, cartas de juego 3 cartas seleccionadas en picas 1 entre 4 La rueda de la fortuna Esto lo jugamos antes, ¿no? 1 en 4 probabilidades de agregar Que sean laminadas, holográficas, holicromas Vale A un comodín O sea, un 25% De que esto ocurra ¡Ah! Hay que probar suerte siempre Creo que esa carta Cada vez que te sale Tienes que probar suerte El psíquico Debes jugar 5 cartas Hijo de puta Me anula el comodín Tengo que jugar 5 cartas siempre Vale, pues te juego una escalera Perdón Ya estaba ganado 600 clavados O sea Me pedí el 600 Y le he hecho 600 Eso tendría que haber sido un logro 10 pavetes Uh Las cartas de figuras Jugadas otorgan Múltimas 4 cuando anotan Las cartas de figuras A ver, las cartas de figuras Son todas ¿No? ¿Qué quiere decir con las cartas de figuras? ¿Cuáles no son de figuras? Ven esta carta para desactivar Las ciegas F actual ¿Desactivarles que le anula su habilidad? Quiero averiguar todo eso ¿Vale? Quiero averiguar si eso le anula su habilidad Multi por 20 Es una locura esto, ¿eh? Pero es color Va a puntuar menos que lo otro Va a puntuar menos que la pareja Flipa Las cartas de figuras jugadas Otorgan multi Cuando anotan No entiendo muy bien esto, tío Vendo esta carta para crear una etiqueta doble ¿Una etiqueta doble? Más 12 multis Y la mano contiene un trío Las cartas de tarot Aparecen dos veces más seguido En la tienda Una etiqueta doble Otorga una copia de la etiqueta siguiente Seleccionada a excepción de la etiqueta doble Eso es inusual No entiendo bien esto, tío Las cartas de figuras jugadas Otorgan multi O sea, quiero decir Quiere decir que si yo he jugado esta carta La próxima vez que anote Va a darme un multi de 4 Cartas base Ah, cartas de figuras Vale, figuras estas Ok, vale, perdón Numeradas Vale Las cartas de figuras son Jota cuica O sea, rey, reina y ¿Este cómo se le llama? ¿Caballo? No sé Voy a ver así Vale, si me das un 8 triunfamos, ¿no? 4, 5, 6, 7 Hostia puta Solo me divide el 8 del De la escalera Bueno, igualmente voy a descartarlo O sea 10 Jota cuica 9, 10 Jota cuica O sea, que si yo hago esto ¿Qué es lo mejor? Esto es un 20 por 2 9, 10 Jota Cuica Cuica 60 por 6 Pero si yo juego este 10 por 2 Más 20 de multi 10 por 20 y pico Pero claro, puntúa más la escalera, ¿no? Porque son más figuras 9, 10 Jota Uy, tendría casi color Pero bueno O sea, más 4, ¿no? Más 4 multi Más 4 Vale, ok Ok Voy quedándome con los términos Y las cosas Intereses Pam, pam 10 pavos Más 150 fichas Y la mano jugada Contiene un póker Cada 10 o 4 A cada vez que juegue un 10 o un 4 Otro cada 10 fichas Y multi más 4 Vale, vamos a jugarlo Vamos a llevárnoslo ¿Por qué no? ¿Este voucher que hacía? Vale, por 2 de tarots Vale, planetita, ¿no? Carta más alta Color Póker Su puta madre, tío Póker creo que no jugó Ni uno todavía Vamos a jugar la carta más alta Vale Generaré 3 intereses El garrote Todos los tréboles se debilitan Bueno Casi sacamos escalera ya En la primera A ver, tenemos una pareja aquí Voy a jugarla Tenemos otra pareja aquí 1500 Casi que gana Ya estaría, ¿no? El más 20 de multi Ese Por jugar menos de 3 cartas Increíble Pues ya estaría Podríamos haber jugado esto Para desactivar al jefe, ¿no? Pero desactivar al jefe ¿Qué significa? ¿Que le quitas la habilidad? ¿O acabas la partida? 12 multis con escaleras Muy bueno Una ranura de carta Disponible en la tienda Una ranura de carta ¿Cómo que una ranura de carta? Excedente canjeada Este es nuevo, ¿eh? Ah, una ranura de aquí arriba De un joker Cada carta jugada Con el palo trébol Otorga multi Por 1,5 Cuando anota El palo cam Esto es muy bueno, tío Yo creo que es bastante bueno, ¿eh? Y me encantaría llevarme El multi de la escalera 12 Da, da igual Vámonos así Los tréboles consiguen Por 1,5 De multiplicador Cuidado con eso, ¿eh? O sea, si yo hago esto A ver qué tal Figuras Figuras ¿Y esto? Por 1,5 De multi, ¿eh? No ha sido gran cosa Como día antiguo Tenemos un trío Qué frío Más 20 de tal Ok Dobles parejas Tenemos aquí Y casi tenemos color También Pero bueno Vamos a jugar Dobles parejas Igual no es conveniente Jugar dobles parejas Porque no activo este ¿Ves? Ha sido una puta mierda De mano Porque no hemos activado este El medio como dice Jugar doble Una pareja Más 22 de multi Hostia Me empieza a costar un poco Esta vaina, ¿eh? Perdón Es que multiplicar el multi Multiplicar el multi Es muy tope Es que están, mira Están los multis Que suman Más 4 aquí Y luego está el multi Que multiplica esto ¿Entendéis? Que es este de aquí Son muy tope esos Si el primer descarte De la ronda Tiene solo una carta Destruye la y gana 3 Esto combina Con la otra Con el otro comodín Que me daba Fichas Por cada carta Es por debajo De 52 ¿Os acordáis? Suma el doble De categoría De la carta Más baja De la mano Al multi Suma el doble De categoría De la carta Más baja De la mano Al multi Común holográfica Más un multi Por cada carta De tarot Usada Cartas de tarot Usada He usado Muy pocas Una Como holográfica Me gustaría Pillarla Pero Un multi Porque cada carta De tarot Mega standard pack Dos cartas De juego No es malo ¿No? Este tío Pero No tengo Muchos tarots Yo creo que mejor Jugar pareja A pareja Doble pareja No parece muy conveniente Jugar No es malo 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 Voy a parejas, gente Cuesta un poquito llegar Cuesta, 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 cuesta Y si me juego en dobles parejas Yo creo que no puntúa eso Dobles parejas es una mierda, ¿no? Ya está, hemos ganado con esto O deberíamos haber ganado con esto ¿O no? Sí Segundito Vale Ha costado llegar aquí Creo que tenemos malos comodines Te lo digo, ¿eh? Me parece que son malos comodines Convirtes a tres cartas seleccionadas En tréboles Hostia, me viene bien para esto Ah, no, esto es pica Doce multi con la escalera Dos cartas de bufón Vamos a abrirlo esto Las cartas de figuras Otorgan 30 fichas cuando anotan Tres multi por cada carta de comodín Esto se activaría siempre Fuera Vale, me va a llevar este Tenemos un... Más 15 siempre Todas las cartas de figuras Se convierten en cartas de oro Cuando se juegan Más 3 dólares Y esta carta está en tu mano Al final de la ronda Joder, te puedes hinchar a pasta, ¿no? Con esto Es inusual Un cambio Te puedes hinchar a pasta Con esto Todas las cartas de figuras Se convierten en cartas de oro Cuando se juega Cuando se juega O sea, tú juegas la carta y se convierte en oro Y luego se te vuelve a tocar, ¿no? Las cartas de figuras Tocan antes de fechar Nada Vamos así Carta de tarot Que he jugado muy pocas Mejoras una carta A carta de acero Dos cartas de planeta Al azar Otro que el valor de venta De todos los comodines actuales Me da 12 pagos eso La rueda de la fortuna Duplica el dinero Uh A ver Aquí todo es muy bueno Dos planetas es muy top Porque mejoraríamos las manos Que están a level 1 Prácticamente todos La rueda sería volver a intentarlo, ¿no? Mira, vamos a jugar con esto, tío ¡Ay! No me va a tocar nunca Es muy complicado Pero te llega a tocar eso Y creo que te hinchas La rueda Una en siete cartas Tampoco, vale Tampoco abajo Me faltaría un nueve Podemos descartar esto Me faltaría el puto nueve, tío El putísimo nueve Joder, qué asco Usted cuando pasa esto, ¿eh? Que la escalera se rompe Por una sola carta intermedia Hay cuatro nueves A la probabilidad Que me toque uno Cuatro entre cuarenta y dos ¿No? Que son las que quedan Hay que jugar algo ¿Cómo tengo el color? No tengo nivel 1 el color Poch No tengo nada Es que realmente no tengo nada Tengo que sacrificar cosas Mira el puto nueve Nueve, diez Nueve, diez J, Q, K Boom Ah, no, coño Que son picas No tréboles Otra vez lo mismo Esto puede ser una Q Una K O un As ¿No? Que hijo de puta No tengo absolutamente nada Tengo A ver, tengo una pareja De tréboles De Ases Más veinte Más quince Te salvo un poco el culo esto, eh Un más quince siempre Está muy bien Con cualquier carta que juegues Tengo que gastar esto Ahora sigo el siguiente boss Se utilizó esto A ver qué pasa Este voucher Las cartas del planeta Aparecen dos veces más seguidas En la tienda Uh, sumas a multi La cantidad de veces Que se jugó la mano de póker La pareja la jugó Doce veces Creo que eso convendría Me quito el comodín antiguo Igual me quito La cara sonriente, eh ¿Y esto qué es? Cada carta jugada Cuenta para la puntuación O sea, para las fichas, ¿no? Ganar dos dólares por descarte Si no se me va a llevar esto Y un pack celestial ¿Qué mejoramos? ¿Color? ¿Dobles parejas? ¿O póker? ¿Dobles parejas? ¿Dobles parejas más sencillo de jugar? Vale, next Voy a utilizar el este aquí ¿Vale? Si llego vivo Si llego, vamos Porque, madre mía Qué manos me están tocando Su puta madre Dos, tres, cuatro, cinco y seis Vaya escalera pocha, ¿no? Desde lo más bajo Desde la mugre Dos mil Dos mil por una escalera Vale Nueve, diez, J, Q y K Doble escalera seguida Está mal, tío Uh, estamos a una de color Y me faltaría un rey A ver si descarto estas dos ¡Vámonos! Nueve, diez, J, Q, K Joder con las escaleras Claro, cuantas más juegues mejor Porque esto va escalando, ¿eh? La supernova He jugado siete escaleras en esta partida Vamos Vale, tres pavetes Más dos Más uno Poco dinero Poco, poco, poco dinero ¿Qué es esto? Multi por 0,2 Por cada mano consecutiva jugada Sin jugar tu mano de póker más jugada Hostia, eso es una putada Eso es muy complicado O sea, tendrías que jugar Tendrías que ir escalando eso Sin esto Sin jugar parejas ¿No? Actual Por uno Ah, pero esto va acumulándose O sea, en la anterior Por esas tres escaleras casi consecutivas Habría sido Bueno, han sido dos consecutivas O han sido tres consecutivas No sé Habría sido un por 75, ¿no? No, por seis Por 0,6 Gana cinco pagos Y la mano de póker es una escalera La mano de póker cambia en cada pago ¿Vale? Mejor una carta asesionada A carta de oro Vamos a jugar esto Ok, aún no puedo jugarla Arcana Pack Es una carta rara Igual convendría llevársela, ¿eh? ¿Qué carta jugada con el palo corazón? Vale, hay que tener esto en cuenta también Que esto va cambiando El luchador quiero probarlo Me da pena dejar esto aquí, ¿eh? Bueno, me da pena dejarlo Pero es ir probando Es ir probando Esto quiero probarlo con el boss A ver qué es lo que hace exactamente Supongo que quita su habilidad, ¿no? Esto con corazones Ok Carta de oro Por ejemplo, si yo hago esto Me convierto en una carta de oro Tres pagos y esta carta es en tu mano Al final de la ronda No tengo nada Tengo esto Bueno, ¿1200 por una pareja de mierda? Dos, tres, cuatro, cinco Me faltaría un seis o una... Ah, no, sí lo tengo, ¿no? Es verdad que las cuenta Tanto por encima de la K Como por debajo del dos Uf Me faltan cinco mil fichas Faltaría un nueve, chicos O un as No había suerte Vamos a jugar dobles parejas A ver qué tal Pierdo el multi de 20 Pero bueno Es que igual no compensa El perder esto, ¿eh? Yo creo que no compensa Perder esto Es jugar pareja Y luego otra pareja ¿Sabes? Me da a mí Como aquí, por ejemplo Aquí juegas una pareja Sacas este 20 multi Sacas este de aquí Y este de aquí también No sé Puntúas un huevo, tío Vale, me queda una mano Podríamos buscar una escalera Es mi última mano Creo que ganamos con esto 30 por 53 Oh Me he quedado muy cerca, tío ¿Sabes lo que dicen? ¿Sabes lo que dicen? La casa siempre gana Ese juego es increíble, tío Este juego es increíble Comodines Cada partida es completamente diferente Pero a un nivel Y esto no lo utilicé Qué pena, macho ¿Y estas que están en candado? Descubre todas las cartas de planeta Me falta uno por ver Espérate Ah, este de aquí arriba Los vales Los vouchers Canjea en blanco Un total de 10 veces Reduce el tamaño de mano A 5 cartas Eso se va desbloqueando Poco a poco, ¿sabes? No hace falta buscarlo Eso jugando, jugando Lo vas encontrando Los paquetes potenciadores Además, el arte del juego Esa cosilla que tienes en la descripción Ese es un vistacito que no cuesta nada Y nos vemos, ¿vale? Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!